Bueno, Charlie, vos lo conociste, tuviste con él también en los últimos días cuando estuvo en el Hospital Británico, cuando fueron sus últimos momentos, ¿no es cierto? Tuviste una amistad con él, lo conociste, ¿qué puedes decirnos de él? Bueno, Solari fue un hombre que no lucró para nada con todas las videncias y las cosas que tuvo. Puedo decir que fue un hombre íntegro, un artista y aparte como un vidente impresionante, como es mucho más que los nos trabamos. Marga, te toca el turno, decime con todo, con tu corazón, ¿qué pensás? Contanos algo de tu mamá, de tu papá, sé que estás sensible por las situaciones de tu mamá, quiero que cuentes qué pensás de todo esto, si te gusta lo que estoy diciendo. No, realmente estoy medio agradecida de lo que estás haciendo, porque me decía que mi mamá le costó mucho todo esto y era como una hormiguita que siempre iba de lugar a lugar para buscar el mejor momento para publicarlo y bueno, nunca se dio, y creo que esto es para ella lo mejor que le puedes regalar y bueno, estoy muy contenta lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Gracias, Marga. Bueno, nos queda Dalila. Dalila, que también es una excelente artista, ha entrado a tus páginas, ha visto tus cuadros, tus cosas, sabido también que interesan, mira, o sea, para contarnos de Pelón, ¿no? De la pianola, de los galopes de caballos, todas esas cosas, ¿no? Si querés contar a la que... En realidad, lo primero que quiero comentarles es que Pelón, Solán y Carravicini, es parte de nuestra vida porque no hay ningún 8 de agosto en el que no recordemos su cumpleaños con un cariño enorme, que lo queremos muchísimo, que nos ha protegido mucho y que bueno, que si yo he ido al Canal Infinito a dar testimonio de Pelón es porque también, no sé por qué, esa nieta falsa me exaspera, no sé, nadie me había hecho ningún comentario, pero toda esa concursilería, eso de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, cuando Pelón no pensaba tener nietos, era algo que las dos veces que fui a dar testimonio del increíble personaje fue porque esta mujer me exasperaba. La realidad, que tuve la suerte de heredar la amistad de Pelón a través de papá de Charlie, mi marido, que fueron muy amigos, cuando lo conocimos ya era un señor mayor que nos deslumbraba con sus historias, con sus cuadros, con su vida y que siempre haberlo visto fue una experiencia inolvidable. Así que bueno, nos han pasado experiencias muy particulares, voy a contar algo muy privado pero que da la dimensión de lo que era Pelón. Vuelvo a repetir que nosotros éramos muy chicos, estábamos deslumbrados con Pelón pero tampoco lo podíamos molestar tanto porque no lo llamábamos todo el tiempo por teléfono ni él no llamaba a mí y tuve la desgracia de que mamá muriera muy joven, que amaneciera un 24 de junio muerta, que era la persona adorada por mí y nada, que yo cuando la gente me decía, ya te vas a reponer, te vas a conformar, la sola idea de conformarme me aterraba, si algo queriera no conformarme de la muerte de mi madre y un 24 de diciembre suena el teléfono y era Pelón, que nunca nos llamaba por teléfono, entonces me dice, Dalila, en tu casa ¿quién es Delia? y en realidad Pelón, Delia soy yo, pero cuando lo conocí a Charlie me cambió el nombre, me llamó Dalila porque me dijo que Delia era muy poquito para mí y me dice, ah, no, me dice, ¿y Evita? ¿quién es Evita? Ah, Pelón, en realidad Evita era mamá que se llamaba Eva, pero que Charlie y yo le decíamos Evita, ah, no, porque acá Evita me dice que está en el camino de la luz y que la única tristeza que tiene es verte llorar tanto a vos, así que bueno. Es realmente hermoso, ¿no?